La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y puedan verlo oportunamente Bien, hoy vamos a hacer la segunda parte de este ciclo de cinco charlas sobre la Virgen María en este mes de noviembre, mes de María para nosotros aquí Esta segunda charla le he puesto el nombre de las virtudes de María, sobre eso vamos a hablar Y bueno, comenzamos entonces Podemos decir que la Virgen María mostró facilidad y prontitud para conocer y obrar el bien En ella existió perfectamente la disposición en su alma para conocer la fe Ser mujer de esperanza, de mucha caridad Es decir, en María se engendra fecundamente las virtudes teologales María se hizo disponible al Espíritu como humilde sierva de Dios Y para ella vivir las virtudes teologales significó abandonarse al Espíritu del Señor María tuvo fe divina porque ella es Dios a quien cree Y a Dios le muestra fe absoluta Recordemos cuando dice Hágase en mí tal como has dicho Lucas 1.38 Es la fe divina que le viene como un don de Dios Así es como ella fue capaz de reconocer que es Dios quien hablaba en su corazón También tuvo en su vida una cercana experiencia de la virtud de la fe Que se basa y se concentra en entender la capacidad salvadora del misterio pascual de su hijo Jesús María por encima de cualquier duda y preocupación por Jesús Que mostraron los amigos íntimos del Señor Atesoró en su corazón sus enseñanzas que eran buenas y ciertas Pues venían de Dios María tiene fe y acepta la palabra de su hijo La entiende, confía en ella Conoce que su hijo es honesto, es veraz Porque su palabra es verdad absoluta Y reconoce en su hijo la autoridad para decirla Por eso ella nos dice en el Evangelio de Juan Hagan lo que él les diga Juan 2.5 Cuando María va a visitar a su prima Isabel Le responde a su saludo Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor Lucas 1.45 María cree y acepta con fidelidad a Dios Su vida es un camino de fe La anunciación es parte de su caminar Y peregrinar de la fe El nacimiento de su hijo en Belén Su vida al exilio de Egipto Su regreso a Nazaret Y como sugiere el concilio Vaticano II La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe Y mantuvo fielmente la unión con su hijo hasta la cruz Lumen Gentium 58 Allí a los pies de la cruz Es donde María vive íntimamente el misterio pascual de su hijo María no solo creyó Sino que supo distinguir Distinguir cuál era la voluntad de Dios Por esta fe fue llamada María dichosa por el ángel Vean Lucas 1.35 Por esa misma fe que Jesús dijo Felices pues los que escuchan la palabra de Dios Y la observan o la cumplen Lucas 11.28 María también es una mujer de esperanza Es una virtud que ha vivido en ella La esperanza es una virtud que María lleva en plenitud Y la ha recibido también como la gracia santificante María siente en sí María siente en sí la posesión de Dios Entonces María reconoce en la esperanza el deseo de la vida eterna Su alma tiene perfecta visión de Dios en el cielo Es por tanto operante en su voluntad La esperanza que nos da la Virgen María Es la que también nos da la confianza de recibir la gracia necesaria para llegar al cielo Ya que ella nos entrega con su experiencia personal Los fundamentos de la esperanza que está en la omnipotencia de Dios Su bondad y su fidelidad a sus promesas Así es como la Santísima Madre de Dios Nos motiva a reconocer la virtud de que la esperanza es necesaria para la salvación Entonces nuestra amadísima Virgen María Se nos muestra como una mujer de mucha esperanza Pero no como algo personal solo para ella Al contrario es alguien abierta a la salvación de sus hijos Que en el mundo los hay muy pobre Y viviendo en miserias Y que gracias a la esperanza que le da a la Virgen Reconocen su oportunidad de ser salvados por Jesús María se nos muestra enteramente feliz De descubrir a Dios presente en la historia de los hombres De ahí su canto jubiloso Que todos muchas veces cantamos a diario Que proclama el himno sublime del Magnifican Proclama mi alma a la grandeza del Señor Y en mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Lucas 1.46 Con mucha justicia entonces La Virgen María representa la esperanza de sus hijos En especial a los que están sometidos por la injusticia Porque dio un golpe con todo su poder Como dice Y deshizo los soberbios y sus planes Lucas 1.51 Y con mucha fe y gran amor Acuden a María los marginados, los humildes Y muchas veces explotados Derribó a los poderosos de sus tronos Y exaltó a los humildes La Virgen María es necesidad y esperanza Para los más pobres Que nada tienen Continúo con el Magnifican Colmó de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos con las manos vacías Lucas 1.53 Es así como la Madre de Jesús Nos enseña que los actos de esperanza También son necesarios para la salvación Y son mandados por Dios A todos los que tienen uso de razón Ella nos muestra que debemos confiar en Dios Nos da todas las gracias necesarias Para servirlo fielmente Y nos lleve a la vida eterna Entonces, tal como lo hizo la Virgen María Debemos colaborar plenamente con Él Aunque la esperanza no nos asegure Nuestra felicidad a Dios Si nos asegura la fidelidad de Dios con nosotros ¿Cuál es el ideal de Dios? El ideal de Dios es que sus hijos sean hombres buenos Y el ideal de María es que sus hijos sean buenos Y vayan por el mundo haciendo el bien Es por eso que se interesa que tengamos esperanza Con la cual se evita hacer un mal Con fin de lograr un bien La Virgen en su sublime canto Nos enseña que debemos confiar en Dios Y que Él se ocupará de nosotros En todo momento Así como María es para nosotros un modelo Y mujer ejemplar en la fe y en la esperanza También es ejemplar lo es en la caridad En María encontramos un modelo de caridad Al mostrarse como persona que ama a Dios Sobre todas las cosas Él lo hace por sí mismo Y sin ningún interés El prójimo para María Son los más próximos Y estos son sus hijos Y ella ama al prójimo por Dios En quien cree absolutamente Dichosa tú por haber creído Le responde Isabel Y es porque María se basa en la fe divina Hay personas que sostienen Y algo de verdad hay en eso Que los evangelios no hablan mucho De la madre de Dios Sin embargo con lo poco que se dice Sabemos y sentimos mucho De cómo era ella Lucas 2 2.23 Dice Así mismo cuando llegó el día En que de acuerdo a la ley de Moisés Debía cumplir el rito De la purificación Y llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al Señor Tal como está escrito en la ley del Señor Entonces María de este modo Nos enseña El que el amor personal a Dios Exige observar todos los mandamientos Sabiendo que todo lo que Él nos manda Nace de su amor Y por supuesto Todo es bueno Así concluimos Como la Virgen María Nos enseña que Dios Nos invita a la participación divina Su amor quiere levantarnos A una vida digna De los hijos de Dios María es nuestra gran motivación Para abrirnos con el corazón A las virtudes que ella posee Y que a nosotros nos hará muy bien Tenerlas La fe Esperanza y caridad Y con ello sepamos Erradicar de nuestro modo de ser Y de nuestra vida Todo lo que nos separa de Dios Y nos lleva a perder Nuestra relación de amor Con su corazón María Santísima vivió en la fe Y de la esperanza Pero por sobre todo La caridad Por vivir unida Al misterio pascual de Jesús Pasó a un amor Cada vez más Genuinamente caritativo El amor Del Espíritu Se hizo en ella Hasta tal punto presente Que al final de su vida Ella murió de amor Su misma virginidad No fue otra cosa Que amar a Dios A Jesús Con su corazón indiviso Virginidad como experiencia eterna E inmortal De perfecta caridad Nosotros Hijo de la buena madre María Reconocemos en ella Una mujer Sin mancha Modelo de virtud Y levantamos los ojos Hacia ella La contemplamos Y la veneramos Y sabemos que participó Íntimamente En la historia De la salvación Y siempre ha estado Preocupada De llevarnos a Jesús De llevarnos a Él De llevarnos a Dios Y su ejemplo de vida Y su sacrificio Como también Hacia Siempre Hacia el amor Del Padre Y como mujer amorosa Su lenguaje suave En nuestros oídos Es de ternura Y esperanza Y busca En todas las cosas divinas La voluntad de Dios El interés de María Es siempre el mismo Hacer crecer En nuestros corazones El amor por su Hijo Ella Ella En su vida Fue ejemplo De afecto materno Porque María Sabe Del ideal De Dios Que sus hijos Sean buenos Como lo fue Jesucristo Por eso quiero Insistir En este segundo capítulo Que el lenguaje De María Es de amor Por el Padre De amor Por su Hijo Y de amor Por todos Nosotros Lleno de esperanza Lleno de fe Lleno de fe De esperanza Y caridad Fundamentos básicos Para no hacer A veces creíble Los términos De aquellos Que viven En la soberbia Y buscan hacer Cómplices De mensajes Nacidos A veces De su creatividad En apariciones Que muchas veces Están solos En su imaginación María Es todo amor María Es todo amor Con Dios Es todo amor Con su Hijo Jesús Y que quiere Solo el bien Para nosotros Entonces Cuando Queremos hablar Sobre María Nos vamos A los evangelios Y podemos Con lo poco Que algunos piensan Que se dice Saber perfectamente Quién es María Y cuál es el mensaje Que ella nos quiere Dar a nosotros Bien Esta es entonces La segunda parte Le insisto Por favor Suscríbase a la página Y recibirán puntualmente Luego la tercera Cuarta Y quinta parte De este ciclo De charla Sobre María María Camino Para llegar A Jesús Les deseo Hasta todo Hoy día Miércoles 10 Un excelente día Sí Muchas gracias A todos Que María Viva Por supuesto En los corazones De todos nosotros Vamos a ver